A partir de hoy y hasta el 5 de octubre, habrá reducción de carriles en la vía Atlixcayotl en ambos sentidos a la altura de Cúmulo de Virgo, donde empezarán a levantar el puente que estará cruzando la vía Atlixcayotl desde la zona de la unidad habitacional en la Reserva Territorial hasta frente al Complejo Cultural de la BUAP.